¡Vamos, dale! ¡Aquí, no! ¡Arco! ¡Joder, feliz! ¡Vamos, hijo de! ¡Dale, con huevo! ¡Apoya, apoya, apoya! ¡Apoya! ¡Apoya, apoya, apoya, apoya! ¡Ya! ¡Dale la vuelta! ¡Banache! ¡Ven, Nico! ¡Buenita, buenita! ¡Estamos bien un poquito más, amigo! ¡Vamos, listo, listo! ¡Vamos, listo! ¡Vamos, listo! ¡Ya tengo borrado! ¡Tanquilo! ¡Vamos, listo! ¡Entra el aire, que el aire gana! ¡Bien! ¡Bien, abue! ¡Bravo! ¡Bien! 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 ¡Bien ese 9! ¡Bien ese 9! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, vengue! ¡Bien, wachig! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bienave para quedar, vengue! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, al área, al área! ¡Dale! ¡No, al área, al área! ¡Nahue gana! ¡Dale! ¿Te pedís la voz, Nico? ¡Dale, Nahuel! ¡Ahora bajá, Nahuel! ¡Ata, ata! ¡Listo! ¡Dale, dale, que no sabe! ¡Listo! ¡La concha de tu madre, boludo! ¡Llega, Núñez! ¡Háganse cargo! ¡Que quede grabado! ¡Llega, Núñez! ¡Llega, Núñez! ¡Que quede grabado! ¡Tiene la mano, Núñez! ¡Llega, Núñez! ¡Knowé! ¡Tiene la mano, Núñez! ¡Llega, Núñez! ¡Llega, Núñez! empanadas en la cartera y tengo un poco más de off en crema yo. Sí, sí, yo me puse off de dos tipos y igual también los comieron acá, boludo. La lluvia, bueno, estaba pronosticada, pero por suerte fue eso, silesita y ya está. Pasé que, bueno, la lluvia revolvió todo y salieron todos mosquitos. La próxima, a los trece partidos. La abuela, la próxima. Es una locura de mosquitos, boludo, que no sirven. Dale, dale, dale. Anda, mate. Dale. Una. Mire, fíjate. Venga, amigo. Guadalupe. No, dame, fíjate. Fire. Vamos, fe. ¡Fuad! ¡No, dame, mike! ¡Fuad! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ven! 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 ¡Bien! ¡Gracias! ¡NOS FAZER! Retira la spam Repotame, repotame ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Crínico! ¡Crínicoomi! ¡Rec maximalizamos! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Cresce, crece, crece! ¡Toque, toque! ¡Vamos, seguro! ¡Que toque la pelota! ¡Que toque la pelota! ¡No te den más calza! ¡Dale, dale, la vuelta! ¡Bien, nuevo! ¡Dale, dale, llegá, llegá, llegá! ¡Va! 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 ¡Feliz! ¡Va! ¡Sim Heroic! ¡Va! ¡Feliz! ¡Dale, Santi, boludo! ¡Fuera, Santi! ¡Fuerza, Santi! ¡Va con el clara vuestra boludo! ¡Veja! ¡Suscríbete! 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 ¡Listo, listo! ¡Sí, ya! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Buenos! ¡Ey! ¡Suscríbete! 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 ¡Vale, dale! ¡Atrás, atrás! Cambio, profe. Ajá. Capar, Nahue. ¿Qué hace? Vení, vení, vení. ¿Qué hizo? Eh, dale, hagámosle los cambios. Dale, dale, dale. En la próxima vez son de vuelta. ¿Sí? 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 Rápido, ahí. Rápido, allá, ahí, rápido. ¡Qué ramiro! ¡Está bien, está bien! ¡Bped! ¡Go! ¡Félix! ¡No puede haberE верс وأücktor! ¡Está bien, sabe! No puede haberse comentado en Internet de Plin呢. ¡Suscríbete! 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 yo, yo, yo al medio tulee salte arme dos niño los para matar vamos el tercer ¡Fuera Werner! ¡Fuera Werner! ¡Fuera Werner! ¡Fuera Werner! ¡Amasa más Fer! ¡Mira ese paso! ¡Fuera Werner! ¡Fuera Werner! ¡Fuera Werner! ¡Fuera Werner! Sigue! ¡Fuera Werner! ¡Awem girl! ¡A Driving! ¡Fuera Werner! ¡Listo! 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 Seguro que pique, boludo ¡Listo! 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 ¡Aseguremos ahí, eh! ¡Gracias! 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 ¡Arranca! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Éxico, medio! ¡Liñón! ¡Fuerte! ¡Muy bien! ¡Fuerte! ¡Venga! ¡Ah! ¡Medio! ¡Liñón! ¡Sí, Nico! ¡Guarda, Nico! ¡Guarda, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Venta! ¡Venta, venta! ¡Venta! ¡Va, tenés! ¡Feliz! 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 Maxi Vene, la rama, rama, rama Sí Sí ¿Qué te mates? ¿Cómo? Como 3-0 creo De los... ellos van a 3 Salte, mirame Juegue, juegue, juegue. 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 Juegue. Juegue, 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 juegue. Juegue. Juegue, 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 juegue. Juegue. Juegue, 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 juegue.